Algunos piensan que ser ciudadano es solo ir a votar en las elecciones para elegir a nuestros gobernantes, pero la ciudadanía se ejerce todos los días en decisiones que tomamos a diario en nuestro hogar, en nuestro trabajo o en el colegio donde estudiamos. Por ejemplo, en todas las instituciones educativas hay un gobierno escolar que debe tener en cuenta y representar de manera democrática todas las voces y actores que hacen parte de la comunidad educativa. En la práctica, ese gobierno escolar funciona por medio de un consejo directivo que está conformado por el rector, dos representantes de los docentes, dos representantes de los padres de familia, un representante de los estudiantes, un representante de los egresados y un representante del sector productivo. Lo ideal es que cada institución diseñe el mecanismo democrático para elegir a estos representantes y que además fomente una elección responsable y transparente, en la que todos los que hacen parte de la comunidad educativa voten a conciencia pensando en el bienestar y la representatividad de todos y en la calidad de la educación que se imparte. Si desde que son pequeños logramos fomentar prácticas democráticas y éticas en los estudiantes, los futuros electores y gobernantes serán ciudadanos críticos responsables que harán de Colombia un país más justo, más próspero y en paz.